Hablé en forma personal y grupal, en el ámbito que tenía que hacerlo. De esa manera nos pusimos a seguir trabajando todos por Boca, para el bien de Boca, encabezado como siempre por todos los jugadores. Así que no tengo más que decir. ¿Pensaste renunciar? Ahora, vuelvo a decir, lo que hablé, lo hablé en los ámbitos que debía hablarlo, en forma personal y en forma grupal. Seguimos trabajando con todos los jugadores. ¿Cómo te va, Julio? Estamos en Mío Porteis Sport, aquí en Sportia. Dice la frase que errar es humano y equivocarse también. ¿Sentí que te equivocaste? Vuelvo a decir que lo que tenía que hablar lo hablé en el lugar de lo que correspondía. Y me parece que vamos a estar así hasta... Yo no tengo apuro, porque de acá me voy a mi casa a mirar videos y a mirar cosas, pero bueno, ustedes a lo mejor tienen otra cosa para hacer. Aunque lo hayas hablado de manera particular... Lo que siempre se habla en el vestuario, sabemos que todo lo que hay alrededor de Boca siempre es muy importante, porque es el equipo más importante de Argentina y de los más importantes del mundo. Y aceptamos esa regla del juego, la convivencia del vestuario y las charlas que tenemos nosotros, las tenemos en el vestuario. Ahí está. Julio, pero acá de nuevo la... Me vas a seguir preguntando y te vas a seguir contestando lo mismo. Sí, te vas a preguntar. Pero después de todo lo que pasó... Pero con mucho respeto, Tato, perdóname que te diga. Yo ya contesté lo que tenía que contestar y lo voy a decir. Hablé lo que tenía que hablar en el ámbito que tenía que hablarlo, nada más. No tengo otra cosa que contarte. ¿Era necesaria esa charla? Siempre son necesarias, lo hacemos siempre. Julio, Gabriel Gamarra, de Canal 26. ¿Cree que usted en principio se equivocó? Puedo decirte que todo lo que teníamos que hablar, no es que tenga un speech, simplemente que aquí ni en conferencia ni en ningún lado comenté lo que comentamos en el vestuario y lo que hablamos en el vestuario, así que es algo normal. Yo siempre acá me senté y en todas las oportunidades hablé de fútbol y nada más que eso. ¿Los jugadores no le pidieron que pida disculpas públicamente? Yo te dije que lo que hablé, lo hablé en el ámbito que tenía que hablarlo.